Guástico de piel morena, dejemos ya de piquir Dejemos ya de piquir, guástico de piel morena Dejarlo con la verdad, te lo tengo que decir Yo quiero ser para su cena Unos, 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 cadena, unos, 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 cadena Capricio, un gran dulcemente, un solo noche serena Y nos en los ramilletes, y nos en los ramilletes De esa su cena